Ok, bueno, para dar inicio a esta charla, pues es un agrado nuevamente tener que poder hablar ante ustedes y dándole inicio a esta presentación de hipertensión renovascular. Tenemos por definición que la hipertensión renovascular tiene que tener por lo menos los siguientes componentes. Obviamente hipertensión arterial, una reducción anatómica del flujo sanguíneo efectivo, una lesión estenótica de las arterias renales y algo que lo característica bastante es la activación del sistema reinaje intensiva de aldosterona. Es una hipertensión arterial secundaria, de hecho lo consideran como el prototipo de hipertensión renal secundaria y algo que la caracteriza es que es potencialmente reversible. En algunos textos incluso lo pueden considerar como curable, pero la evolución es lo que va a dictar esta situación. Dentro de las causas de hipertensión vascular, tenemos la enfermedad renal vascular de las más frecuentes, pues es la estenosis aterosclerótica de la arteria renal y la otra en frecuencia es la displasia fibromuscular de la arteria renal, pero ambos son dos escenarios completamente diferentes porque los grupos de edad también son diferentes. Otras enfermedades vasculares renales menos frecuentes, pues está la aneurisma de la arteria renal, la malformación aneurismática interrenal, pístolas arteriovenosas renales que pueden ser congénitos, oclusión segmentaria, ya sea embólica, postraumática o poscolocación de un estén como una complicación diatrogénica, compresión extrínseca, tumores, hematomas, hemangiomas intrarrenales que pueden estar generando también hipertensión de origen renal vascular, algunas enfermedades sistémicas como la vasculitis, del tipo de la poloarteritis nodosa o la enfermedad de tacayazo, también la coartación aórtica cuando ésta involucra a las arterias renales. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples malformaciones anatómicas que pueden ser congénitas adquiridas que pueden causar hipertensión renal vascular. Dentro de las situaciones especiales, tenemos también la estenosis bilateral ateresolórtica o displásica, valga la redundancia de ambas arterias renales, o la estenosis unilateral, cuando el riñón es único, que se comportaría igual como si fuera una estenosis bilateral. La hipertensión renal vascular, como comentábamos al inicio, pues lo consideran como un ejemplo de la hipertensión secundaria desde 1930, y aparte potencialmente reversible. Representa aproximadamente el 5% de todos los casos de hipertensión en la población general. El enfoque quirúrgico se le empezó a dar desde 1960 como una potencial curación para preservar la función renal y mejorar el control de la presión lateral. Los modelos experimentales con pinzamiento de la arteria renal en ratones sirvieron para comprender el papel del sistema renal en la agitensina-aldosterona, la homeostasis del sodio y las funciones de la agitensina en la biología vascular. Esta casuística del 5% puede ser un poquito, me atrevo a decir que un poquito infraestimada, porque lamentablemente a veces la hipertensión arterial no es estudiada y el paciente puede pasar inadvertido como portador de una isquemia secundaria a una isquemia crónica en el tejido renal secundaria en una obstrucción del flujo en las arterias renales, ya sea uni o bilateral. Entonces, pues es obligación de todos nosotros, tanto médicos de primer contacto como los especialistas que tienen relación con este tipo de pacientes, es estudiarlo, no simplemente darles manejo. Hablando de las causas más frecuentes de estenosis de la arteria renal, tenemos la enfermedad terosclerótica como más frecuente y se presenta más en los mayores de 50 años. Representa hasta el 45% de los casos con enfermedad terosclerótica generalizada. Como podemos ver aquí en esta imagen, esta es la aorta. Si ven, está toda deforme con defectos de llenado porque precisamente aquí hay placas de colesterol y en este caso involucra a la arteria renal de este lado. Aquí se ve cortado el flujo donde, pero sin embargo, sí pasa el flujo porque hay medio de contraste del otro lado. Entonces, esta lesión estenótica, pues es la causa de la hipertensión renovascular en este tipo de pacientes. Como tiene, hasta en un 45% de los casos de enfermedad aterosclerótica generalizada puede presentarse esto, también esto obedece a factores de riesgo que tenemos que controlar, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo. No que precisamente esto vayan a generar hipertensión renovascular, sino como son factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, pues por ende podemos considerarlos como parte del manejo. La hipertensión renovascular más frecuente en jóvenes, sobre todo en menores de 30 años, es la displasia fibromuscular. Si recuerdan la diapositiva anterior, la enfermedad aterosclerótica es más frecuente o mayores de 50, y aquí al contrario, la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal en menores de 30 años, es la displasia fibromuscular. Aquí la estenosis son segmentarias de naturaleza no inflamatoria ni aterosclerótica. Afecta la capa íntima de la pared vascular. Típicamente es más retirado de la desembocadura, digo, de la emergencia de la arteria renal y afecta a los vasos de mediano o pequeño calibre. Y como dato casuístico, es más común en mujeres jóvenes, en una proporción de 4 a 1. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de cómo se presenta esta displasia fibromuscular. Puede ser multifocal, dando la imagen de collar de perlas, como se observa aquí en esta imagen. Aquí está otra imagen donde también se ve como si fueran collares de perlas. Y en este esquema, esta es una arteria renal normal y cómo una arteria con lesiones de fibrodisplásica se puede observar. Por otro lado, tenemos también este otro tipo de displasia fibromuscular que son las focales que son más distales a la emergencia de la arteria renal como se aprecia aquí. Aquí se corta y se corta el flujo si lo alcanzan a apreciar. Muy diferente a la arteria renal contralateral que tiene toda su vasculatura sin defectos de llenado. De hecho, lo que nos parte de los que nos enseñan cuando somos estudiantes son a veces algunos algoritmos o algunos dichos que te pueden orientar a pensar en enfermedad armovascular. Y esta es clásica, al menos acá en nuestro país, donde dice que la hipertensión arterial en un paciente joven es una hipertensión armovascular hasta que no demuestra lo contrario, la casuística. Hablando un poquito de fisiopatología, es un poquito a veces un poquito difícil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que entiendan cómo es que tenemos que prestarle atención a esta parte de la fisiología. Obviamente para hablar de una hipertensión renovascular tiene que haber una reducción en la perfusión del sanguíneo renal porque si no, no va a haber activación del sistema renal sin anglosterona. Los efectos hemodinámicos aparecen cuando la arteria renal tiene oclusiones a partir del 60%. Algunas series mencionan que entre el 75 y el 85% pero en otras series incluso ya lo mencionan como una lesión crítica cuando tiene una oclusión más del 80%. Entonces la mayor parte de las series hablan de que a partir del 60% de oclusión puede empezar ella a ver alteraciones hemodinámicas que puedan activar el sistema renal angiotensina angiotensina andosterona. En un ultrasonido Doppler este 60% correspondería aproximadamente a un pico sistólico translescente de 20 a 25 milímetros de mercurio que estos son parámetros que vamos a ver más adelante como en el diagnóstico de este tipo de pacientes. recordando un poquito cómo es la activación del sistema de renina angiotensina andosterona del aparato yocustralomerular empieza a liberar renina. Esta renina va a favorecer que el angiotensinógeno circulante se convierta en angiotensina 1 y está a través del lecho vascular a nivel pulmonar del enzima convertidora de angiotensina se convierta en angiotensina 2 que este es un potente vasoconstrictor que este a su vez va a actuar en la arteriola diferente este perdón en la arteriola diferente para mejorar la generar algo de constricción y aumentar la presión dentro de la unidad funcional renal que es el glomérulo y con esto condicionando una tendencia a mejorar la homeostasis y salvaguardar la presión de perfusión que al final de cuentas esta presión de perfusión nos va a ayudar a que generemos la orina que emitimos día a día de igual manera la angiotensina 2 también va a estimular a las glándulas suprarrenales para aumentar la producción de aglosterona y así producir retención de sodio y retención de agua este es un pequeño un pequeño análisis en manera de resumen de cómo la la fisiopatología renal puede llevarnos a a que la estenosis de la arteria renal nos condicione una hipertensión renovascular y si esta es persistente puede llevarnos a daño renal todo todo este mecanismo que se ve aquí es propio de los riñones es una cualidad que tienen los riñones en un intento de tener una mejor autorregulación mantener la presión interrenal efectiva para tener como les comentaba una hemostasis interrenal adecuada y poder generar orina y aparte también el resto de las funciones del tejido renal obviamente pero hablando de en cuanto al manejo de líquido del sodio el objetivo de despertar esta activación del sistema de riñón es precisamente para esto pero pues lamentablemente cuando el estímulo es muy intenso de todas las activaciones vasoactivas que deben mantener la presión dentro del riñón muchas veces salen a la circulación general y esto es lo que genera una hipertensión arterial sistémica como como es esto cuando en cuanto empieza a haber hipoperfusión renal no solamente se activa el sistema renina gentesina losterona también puede haber este también hay activación del sistema nervioso simpático hay síntesis de protaglandinas dentro del riñón se altera la liberación de aldosterona y reducción de la excreción de sodio y también se altera el óxido nítrico todo esto en conjunto va a llevar a un proceso de vasoconstricción que eventualmente cuando la la estenosis de la arteria renal es de un solo lado hay aumento mucho hay un gran aumento de la actividad de la renina que ya lleva a un estado que se le llama hipertensión arterial renino dependiente ¿por qué renino dependiente? porque aquí todavía no hay acumulación de líquido ni de sodio porque el riñón contralateral aumenta la excreción de sodio y evita la sobrecarga de volumen en esta etapa es únicamente un estado de aumento de las resistencias vasculares periféricas si la si esta situación se perpetúa si la si la la perfusión se prolonga sobre todo cuando el paciente tiene una estenosis crítica el riñón enfermo va a evolucionar a un estado de una hipertensión ya no dependiente de renina sino dependiente de volumen ¿qué es lo que sucede aquí? dado que el riñón contralateral aumentó la excreción de sodio y evitó la sobrecarga de volumen en algún momento esta situación va a cambiar porque deja de compensar y entonces aumenta la empieza a haber retención de sodio y empieza a haber retención de volumen la renina en estas situaciones puede haber la actividad de la renina plasmática puede ser normal o baja porque como ya está aumentado el espacio intravascular entonces actúa como un feedback negativo haciendo que disminuya la liberación de renina se reduce como les comentaba la excreción renal de sodio y empieza a haber sobrecarga de volumen si esta situación se sigue perpetuando estos sistemas llegan a fallar y empiezan los mecanismos de isquemia renal de lesión microvascular de empiezan las actividades profibróticas y las actividades proapotóticas que van a llevar a que empiece a haber lesión renal unilateral y si esto se presenta cuando los dos riñones tienen estenosis de la arteria renal básicamente el estado de reninodependencia va a ser muy corto o nulo porque inmediatamente va a empezar a haber daño renal progresivo con retención de reduce la expresión renal de sodio y empieza a haber sobrecarga de volumen para poder diagnosticar este tipo de pacientes ya después de que comentamos un poquito esto de la de la fisiología que está un poquito medio a veces difícil de comprender pero ya esto lo siguiente es un poco más sencillo cómo podemos detectar este tipo de pacientes con con hipertensión renovascular los criterios hay criterios clínicos sugestivos de hipertensión arterial que nos deben hacer sospechar de hipertensión renal este renovascular perdón con una sensibilidad de un 57 y una especialidad del 60% como cómo puede ser una debut precoz de menos de 30 años o una debut un debut tardío de la presión arterial mayor de 50 años particularmente cuando hipertensión es grado 2 3 es decir con una presión arterial mayor de 160 100 recordando que en menores de 30 años sería una fibrodisplasia una fibrodisplasia una fibro angiodisplasia fibromuscular y en mayores de 50 años pues sería la aterosclerótica la causa más frecuente hay emperamiento del control de la hipertensión arterial previamente controlada es decir paciente que estuvo tiempo con X esquema de hipertensivos en control y luego de buenas a primeras empieza el descontrol y no lo puedes llegar a controlar aunque puedas cambiar los esquemas de antihipertensivos eso sería una pista de poder voltear a ver al paciente estudiarlo no porque ya lo tienes como catalogado como hipertenso ya no ya no ya no se estudie cuando pasen este tipo de situaciones estamos obligados a voltear a ver por lo menos a los riñones y hacer por lo menos un eco para ver este encontrar pistas que nos orienten a si esta desarrolló el paciente o no una estenosis de la arteria renal de igual manera si es una hipertensión arterial resistente o difícil control si es una hipertensión acelerada o maligna si el paciente de manera inexplicable hace edema agudo pulmonar o también le llaman un edema flash por una una crisis hipertensiva de difícil control sobre todo los pacientes que tienen problemas de tipo cardíaco que tengan insuficiencia cardíaca subyacente o hagan síndromes coronarios agudos precedidos de un edema agudo pulmonar también cuando la elevación de la creatinina acérica es en forma aguda más del 30% después del inicio de inhibidores de los receptores de renina gentasina endosterona ¿a qué se debe esto? como comentábamos hace un momento el sistema de renina gentasina endosterona es un mecanismo por medio del cual los riñones van a tender a tener una autorregulación mantener la presión de perfunción dentro de los riñones para poder mantener la tasa de filtrado glomerular si inhibes el sistema de renina en gentasina endosterona puedes hacer caer las presiones de perfusión puedes hacer que disminuya esta capacidad compensatoria gracias a este sistema de tal manera que si este paciente tiene una estenosis de la arteria renal de mayor del 60% o una lesión estenótica crítica lo que vas a condicionar es un deterioro agudo de la función renal con elevación de la creatinina acérica en mayor del 30% también si el paciente desarrolla una insuficiencia renal rápidamente progresiva que sería un estado agudo de deterioro de la función renal siempre cuando esté asociado una hipertensión arterial resistente o acelerada porque también hay otras causas de insuficiencia renal rápidamente progresiva una pista que podemos tener en este tipo de pacientes por ejemplo hace un momento les comentaba que un simple eco de un eco de abdomen o eco de los riñones nos puede dar una pista y esta es una de ellas los riñones asimétricos normalmente siempre un riñón es más grande que el otro uno está en una posición más arriba que el otro pero cuando la diferencia en tamaño es mayor de 1.5 centímetros de hecho con pérdida incluso de la función renal de forma inexplicable este es un dato que nos puede orientar a que ese paciente hipertenso que se catalogó como hipertenso esencial desde hace 5 o 10 años realmente el paciente tenía una hipertensión renovascular porque ese riñón pequeño que mide 1.5 centímetros menos que el otro fue perdiendo tejido y masa renal funcional a consecuencia de la estenosis de su arteria renal otro criterio clínico de sospecha es cuando el paciente con hipertensión arterial y riñón único cuando su riñón es unilateral está trófico y particularmente tiene una hipertensión grado 2 o 3 que es algo similar a lo que estábamos comentando en el punto anterior otro dato que nos puede hacer orientar a una hipertensión renovascular es cuando la hipertensión arterial y se ausculta un soplo abdominal en pacientes que también son hipertensos grado 2 o grado 3 ¿eso qué nos puede hacer sospechar? pues esto una coartación aórtica una fístula arteriovenosa a nivel de los riñones entonces como son vasos de gran calibre entonces fácilmente podemos escuchar el soplo con el puro estetoscopio en la auscultación del abdomen también puede haber con otras alteraciones sobre todo cuando empieza a haber alteraciones con lo de la endosterona la hipertensión cuando el paciente es hipertenso y tiene una hipopotasía inexplicable también es otro dato que nos debe orientar a voltear a ver los riñones también puede haber síntomas asociados a otros territorios vasculares por ejemplo tinitus pulsatil ictus dolor torácico esto más que nada cuando el paciente tiene angiodisplasia vascular porque se ha encontrado asociación de cuando el paciente tiene por ejemplo fibrodisplasia de las arterias renales en forma bilateral puede haber también no nada más en el territorio renal sino también a nivel de vasos del sistema nervioso central formación de aneurismas por eso puede haber otros síntomas diferentes a la hipertensión este continuando con la situación diagnóstica es importante recordando que para establecer el diagnóstico es necesaria una relación causal entre la hipertensión arterial la reducción del flujo sanguíneo y la estenosis de la arteria renal para eso hay estudios que nos aportan caracterización funcional o sea no solamente ver el aspecto anatómico sino también cómo podemos hacer diagnóstico diferencial con otros métodos diagnósticos no solo los de imagen en este caso por ejemplo los estudios plasmáticos y urinarios de la activación del sistema de armonía gentasina ¿cómo podemos medir esto? bueno esto anteriormente se usaba es un poquito complicado depende de la pericia del radiolugo intervencionista para poder funcionar las venas renales y tomar muestras y ver los niveles de renina provenientes de cada una de las venas y si la cantidad es mayor es decir se lateraliza hacia uno u otro de los riñones podemos tener una evidencia fiasible de que el paciente pueda tener una estenosis de la arteria renal también hay que ver la actividad de la rina plasmática también el ionograma plasmático y urinario para ver las diferencias en los electrolitos sobre todo el sodio que es uno de los principalmente involucrados otro estudio que nos puede ayudar en la situación funcional independientemente del tamaño de los riñones y ver los flujos a través de la lesión estenótica también sirve para ver este aspecto funcional como el índice de resistencia el índice de resistencia por lo general el estándar es menor a 0.8 es decir 0.7 es una numeración normal pero si por ejemplo si el índice de resistencia es mayor a 0.8 en el riñón contralateral al riñón estenótico el pronóstico de que se pueda recuperar la función renal y controlar la presión arterial es un poco pobre porque ya estamos hablando de que este 0.8 habla de que ya hay lesión microvascular ya hay lesión esclerótica ya se echaron a andar los mecanismos profibróticos y apoptóticos de tal manera que ya pero aún así pudiera ser una situación loable de que el paciente pudiera recibir tratamiento este quirúrgico como lo como lo vemos más adelante pero por otro lado si el índice de resistencia es mayor de 0.8 en el mismo riñón que tiene la estenosis prácticamente estamos hablando de que ya hay una afectación muy grave del paréntesis del paréntesis renal entonces básicamente este este tipo de paciente este paciente no se beneficiaría básica del del tratamiento quirúrgico o de la o de la angioplastía sí o del cateterismo este al al con la colocación de estén entonces este riñón prácticamente se da por perdido y únicamente el tratamiento conservado que sería el manejo de los de las de los antihipertensivos sería el objetivo principal nada más poder controlar la presión ya no rescataríamos este a este riñón cuando el riñón contralateral que sí tiene 0.8 todavía pudiera haber una posibilidad pero cuando reiterando cuando el riñón estenótico es el que está dañado prácticamente no 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 podríamos rescatar y no habría ningún beneficio quirúrgico otro estudio que podemos usar que de hoy hoy día se sigue usando porque es de los menos invasivos es el gamagramo con captopril este 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 es un estudio donde se puede inferir la presencia de estenosis ante una estenosis severa hablando de más del 60% de estenosis la sensibilidad del estudio es del 90% y la especificidad también es un poquito alta del 91% la sensibilidad puede ser baja en este es el detalle de este estudio que puede disminuir mucho su sensibilidad cuando la estenosis de la ternal es de ambos lados o ya tiene datos de enfermedad crónica establecida otro estudio es la resonancia magnética dependiente de niveles de oxígeno sanguíneo este todavía no está no se hace con frecuencia pero pudiera ser a futuro otra forma de estudiar este tipo de pacientes sin ser tan agresivos con los medios de contraste o métodos más invasivos porque esto te mide los niveles de soximoglobina permitiendo inferir el contenido de oxígeno de ambos riñones entonces entendiendo que si los niveles de oxígeno son menores en el paciente en el riñón con la estenosis de la arteria renal podemos este incluso solicitar ya con más confianza un estudio de imagen con medio de contraste porque ya tenemos la sospecha clínica y el paciente se vería beneficiado también tenemos estudios que aportan mejor caracterización anatómica que son los clásicos de imagen uno de ellos es el estándar de oro la arteriografía renal pero ya saben que implica invasión del paciente uso de medio de contraste si el paciente tiene alteración de la función renal se puede afectado por la nefrotoxicidad del medio de contraste también tenemos el ultrasonido doble que habíamos comentado anteriormente para situaciones anatómicas tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad también del 96% la angiorresonancia magnética y angiorresonancia tridimensional con gadolinio este también detecta las estenosis puede detectar estenosis de un 50% de la luz arterial tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93% el angiotac helicoidal también tiene una sensibilidad alta hasta el 92% y una especificidad del 84% si se dan cuenta estos estudios son prácticamente todos altamente sensibles y específicos de tal manera que no se nos debería escapar el diagnóstico de hipertensión arterial reno vascular por estenosis de las arterias renales simplemente hay que pensar en ello otros estudios que podrían ayudar en un futuro ya que estén mejor categorizados y que haya más evidencia en estudios seriales sería la tasa de aldosterona de aldosterona renina este puede diferenciar el compromiso estenótico si es unibilateral si tenemos una relación de aldosterona renina mayor de 3.6 tenemos una estenosis de la arteria renal unilateral este perdón aquí un errorcito pero si la relación de aldosterona renina es menor a 3.6 podemos tener evidencia fiasible de que tenemos una estenosis lateral bilateral también tenemos marcadores celulares en sangre periférica no hay mucha evidencia ante esta forma de medir los marcadores celulares pero algunos estudios sobre todo de Cotliar y colaboradores mencionan que el fenotipo de inmunidad celular CD4 CD3 CD83 y CD86 pueden caracterizar a los hipertensos con estenosis de la arteria subclínica y asintomática falta más evidencia más estudios en este respecto y sería una otra alternativa a utilizar en lugar de estudios más invasivos pero de como como quiera a final de cuentas los estudios de imagen nos van a dar el diagnóstico definitivo esos son algunos parámetros ecográficos sobre ecografía Doppler que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico y de aquí partir a una brincar a la siguiente etapa de estudios de imagen pero ya mejor categorizados a veces hay quienes lo consideran como una etapa de cribado o sea que si no tiene estas características pues igual no tiene caso hacerle un estudio de imagen que pueda poner en riesgo la salud del paciente algunos datos sugestivos de que el paciente puede tener una estenosis de la arteria en una mayor del 60% es aumento en la velocidad sistólica máxima y de la velocidad diastólica mayor de 200 a 300 centímetros por segundo ensanchamiento espectral como se ve aquí por ejemplo de cómo está ensanchado y aquí está más cortito pero aquí está más enchanzado alta relación renal aórtica si si este es mayor de 3.5 muy seguramente hay involucro del ostium o hay una esterosis temprana en la emergencia de la de la arteria renal y también la lateralización de los índices de resistencia como comentábamos hace un momento también hay criterios de gravedad hemodinámica en cuando el paciente tiene estenosis de la arteria renal si el gradiente translesional sistólico enroposo o hiperhémico es mayor de 20 si el gradiente translesional el diámetro de la de la arteria renal y en esta está un poquito menos claro pero también en esta parte de aquí hay este contraste de colores habla de una disminución del flujo sanguíneo y tenemos otras imágenes pero aquí de estenosis renales bilaterales de este lado y de este lado también en este caso puede ser este aterosclerótico porque si se fijan también hay defectos de llenado en 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 algunas partes del del resto del de la aorta y las arterias ciliacas esta es otra imagen aquí se observa defectos de llenado aquí también aquí se hay una muesca entonces es bilateral también esta es otra categorización si con una tomografía helicoidal donde se observan aquí esta es una estenosis y acá hay otra estos son ejemplos de estenosis bilaterales aquí también miren aquí se ven aquí es bastante evidente y aquí también hay una muesca entonces estos pacientes pues obviamente son portadores de hipertensión renovascular pues siguiendo algunos algoritmos para tratar de llevar a tener una orientación clínica en cuanto al diagnóstico y el tratamiento cuando el paciente tiene factores de riesgo para estenosis de la arteria renal en presencia de una hipertensión severa refractaria o ya con deterioro de la función renal no explicable del todo podemos seguir este algoritmo si estos factores están presentes podemos hacer test no invasivos como comentábamos mediciones de la renina de la aldosterona los secos doppler a menos de que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto pues entonces aquí sería si esto no es concluyente podemos y sin embargo tenemos la sospecha clínica de una estenosis de la arteria renal podemos recurrir a una angiografía renal aún a pesar de que el paciente tenga menos de 40 menos de 30 porque nuestra sospecha es alta de tal manera entonces que el paciente pudiera ser beneficiado porque aparte de esto no solamente vas a ver la imagen sino también puedes hacer tu plan terapéutico de tal manera que puedes considerar al paciente revascularizarlo o hacerle angioplastía o si desde el inicio la evidencia es demasiado fuerte por hincar este paso y te vas directamente a medir los índices de resistencia con un ecodoppler si esta es menor de 0.8 se puede considerar la revascularización como comentamos porque aquí tuve posibilidades de que podamos recuperar el tejido renal y por lo tanto tener más posibilidades también de control de la presión arterial pero si el índice de resistencia es muy alto básicamente el criterio es básicamente farmacológico controlar la presión controlar los factores de riesgo para tener ese paciente lo mejor controlado posible porque como quiera este paciente ya inició deterioro de la función renal y no se va a ver beneficiado con las situaciones quirúrgicas este es otro otro algoritmo donde si tenemos sospecha de estenosis de la arteria renal si el ecodoppler este nos sale positivo para estenosis nos podemos ir directamente a planear el tratamiento y como comentábamos anteriormente si es menor de 0.8 o mayor de 0.8 el índice de resistencia si es un poquito indeterminado pero la sospecha es alta podemos pasar al siguiente nivel que sería hacer un estudio de imagen donde se usan los medios de contraste para poder graduar la estenosis en sesión conjunta de nefrología con cirugía vascular para establecer el tratamiento si va a ser médico si va a ser indoluminal o si va a ser quirúrgico y obviamente pues si el ecodopler da negativo para para sospecha de estenosis pues hasta ahí paramos el seguimiento y simplemente si el paciente es hipertenso pues entonces tratarlo como tal hablando específicamente de las opciones de tratamiento el tratamiento médico pues sería como les comentaba en algunos otros apartados controlar los factores de riesgo que si bien no no es este causa directa de hipertensión reno vascular pero como si está asociado a la aterosclerosis generalizada que a su vez es causa de hipertensión reno vascular entonces habría que controlar la hiperglicemia la dislipidemia el tabaquismo como factores modificables en el en el control del paciente hipertenso el control adecuado de la hipertensión arterial obviamente tratar de inhibir la a través de la inhibición del sistema renina gentasina de la serona esto es un poquito este hay que tomarlo con un poquito de calma porque habitualmente los pacientes este los mejores esquemas o los esquemas que más comúnmente se usan en la actualidad para el manejo de la hipertensión arterial siempre te incluyen un inhibidor de la ECA o un bloqueador de los receptores de la hipertensina pero si como comentábamos en los partidos anteriores si esta control de la presión nos va a implicar que suba la creatinina o que empiece a haber deterioro de la función renal entonces debemos de optar por cambiar de tratamiento pero algunos autores mencionan que incluso con estenosis menores del 60% de obstrucción de la luz de la arteria renal pudieron verse beneficiados con este tipo de medicamentos siempre y cuando no sean lesiones críticas obviamente pues el esquema que más se le acomode el paciente potencialmente todos los antipertensivos son buenos hay esquemas que de combinados cuando el paciente no responde a monoterapia otras opciones pues es la angioplastía traslominal percutánea si esta puede ser con balón con o sin estén si está indicada si la sospecha de de estenosis de la arteria renal es fuerte y sobre todo ya catalogado con estudios de imagen que tenga una estenosis arriba del 60% que es cuando se empiezan a ver los factores hemodinámicos alterados en los pacientes otra opción no se comenta mucho pero también puede ser una embolización selectiva sobre todo en algunos casos especiales por ejemplo que hubiera una fístula arteriovenosa interrenal se puede hacer una una este un cateterismo y hacer una embolización selectiva de ese vaso que está causando problemas y eventualmente este pudiera ser curativo la la este la de la hipertensión incluso la arroescularización quirúrgica pues hay varias técnicas pero esta sería una situación de cirugía abierta sería esta una situación como una una este un paso a seguir si la angioplastía traslominal no fue la lo adecuado o no respondió hubo residiva de la de la estenosis se pueden hacer derivaciones aortorrenales se pueden hacer derivaciones hepatorrenales esplenorrenales derivación anilorrenal también puede ser este un autotrasplante renal es decir es decir este reimplantan este el riñón haciendo un este sección de la de la arteria renal reimplantándola a nivel de la aorta una derivación vesentero renal también son opciones donde el cirujano vascular este pueda hacer una derivación o incluso un bypass librando la lesión como lo harían en la en cirugía de corazón abierto con las coronarias otros menos menos este frecuentes pero lo hables hasta cierto punto pues era la nefrectomía del riñón prácticamente ya dañado si el paciente todavía sigue con hipertensión de difícil control puede ser una nefrectomía este a través de un de embolismo de la de la arteria completa de la arteria renal estenótica o incluso la nefrectomía quirúrgica sacando el el riñón afectado aún así este no sé muchos no están de acuerdo en este tipo de 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 prácticas porque como quiera el paciente no mejora su hipertensión pero este la la funcionalidad del otro riñón pudiera rescatarse entonces estas son las opciones de tratamiento que tenemos médicos y quirúrgicos estos son algunos algunos ejemplos de cómo se hace puede hacer la angioplastía con con esténs esto es un estén en a nivel de la del ostium del de la emergencia del de la arteria renal este es un ejemplo esquemático de cómo una placa de ateroma de la de la aorta invade a la arteria renal estos son otros unos ejemplos de 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 la angioplastía con aplicación de estén ven cómo esta esta foto ya la hemos visto cómo la zona estenótica hay defecto de llenado y luego ya el control posterior de que se le puso un estén de cómo mejoró la circulación hacia esta hacia esta vena hacia esta arteria renal este es una este es una un ejemplo de embolización selectiva de cómo está involucrado este un paciente con 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 fístula arteriovenosa y cómo queda después de la embolización selectiva si se fijan este esta rama esta rama este desaparece prácticamente y cómo queda una zona pálida correspondiente al territorio vascular de esta arteria en este caso pues no se ve afectado mucho la función renal porque el tejido renal remanente que es gran proporción el paciente puede seguir haciendo su vida relativamente normal y el tejido renal circundante pues compensa que podemos tener como conclusión la hipertensión renal vascular es altamente prevalente si la elevación de la presión arterial es vinculada a un descenso en el flujo sanguíneo renal y a una activación del sistema renal agente sin de testosterona en donde la sospecha de estenosis de arteria renal puede ser alta hay que recordar que la estenosis de la arteria renal por aterosclerosis es más prevalente en menores de 30 años con un predominio en las mujeres de 4 a 1 ante la sospecha clínica de estenosis de arteria renal ya sea unilateral o bilateral es importante tener en cuenta el espectro de manifestaciones clínicas y apoyarse con métodos diagnósticos seguros de alta sensibilidad y alta especificidad aunque la onquiografía continúa siendo el estándar de oro en el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal hay que evitar en la medida que sea posible métodos diagnósticos invasivos que utilizan medios de contraste potencialmente nefrotóxicos en pacientes sobre todo cuando el paciente ya tiene una nefropatía isquémica prolongada el control de los factores de riesgo el adecuado manejo de la hipertensión arterial continúan siendo el objetivo primordial el tratamiento farmacológico con drogas que inhibe el sistema renal de gentasina de endosterona ha demostrado ser beneficioso hasta cierto punto como les comentaba mientras el paciente tenga lesiones estenóticas menores del 60% que no afecte mucho la hemodinamia interrenal debe monitorearse sin embargo la evolución de la función renal dado que es justamente la activación del sistema renal que sin endosterona la que preservaría la función renal como mecanismo de compensación ante la caída del flujo sanguíneo por la estenosis de la arteria renal la angioplastía transdominal precutánea con estén es el tratamiento de lesión cuando la lesión estenótica es mayor del 60% con altas tasas de éxito sin embargo la curación de la hipertensión arterial y la preservación de la función renal puede no ser alcanzada sobre todo si el paciente ya presenta lesión en la microvasculatura renal por la isquemia renal prolongada gracias por su atención no sé si tengan alguna duda o pregunta con todo gusto muchísimas gracias doctor Raúl por haber compartido con nosotros esta segunda conferencia vamos a pasar a la sección de preguntas en caso de que existan dudas o inquietudes mientras nos pueden dejar todas estas dudas que puedan ir surgiendo sobre la conferencia que hemos compartido con el doctor Raúl doctor algún mensaje final que nos podría dejar en esta noche antes de finalizar su conferencia ha sido muy valioso lo que hemos compartido en esta tarde y noche y pues quisiéramos cerrar también con ese último mensaje que nos lo pueda compartir doctor sí claro sobre todo porque la estadística que mencionan en todo a nivel internacional hacen poca poca la prevalencia de la de la presencia de hipertensión reno vascular por estenosis de las arterias renales aquí lo que podemos tener como mensaje final es que cuando tengas si tienes un paciente hipertenso no nada más te concretas a darle tratamiento y controlar la presión siempre busca la causa de esa hipertensión porque si es una causa secundaria potencialmente le puedes curar la hipertensión como en estos casos debido a la estenosis de la arteria renal le resuelves con tiempo la estenosis y el paciente puede incluso curarse de su hipertensión y aparte como beneficio adicional pues le rescatas la función renal sí pero sí siempre que tengan un paciente hipertenso no nada más se trata de controlarlo hay que estudiarlo para ver si realmente es una hipertensión esencial como creemos o tiene un sustrato secundario perfecto doctor muchísimas gracias estamos en la parte final no tenemos dudas ni inquietudes por el momento más bien agradecerle varios mensajes que nos lo han dejado también por nuestras distintas plataformas felicitarle doctor Raúl por esta gran presentación que le hemos compartido con usted y pues de aquí será hasta una próxima oportunidad que nuevamente podamos vernos compartir un fuerte abrazo a la distancia a nombre de toda la familia que conformamos Levens Capacitaciones nos estamos despidiendo y pues doctor Raúl un fuerte abrazo a la distancia muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad estamos a la orden claro que sí